Como desarrollador web, quizás veas tu trabajo limitado al desarrollo precisamente de páginas web, que se acceden vía un navegador a través del internet. Por otro lado, los usuarios y clientes están más familiarizados con el concepto de aplicaciones que pueden usar con o sin el internet, que están al alcance de su mano vía su teléfono, que son rápidas, eficientes, entretenidas, etc. En 2015, Google introdujo el concepto de aplicaciones web progresivas, páginas web que ofrecen la misma experiencia que las app nativas, con todas las ventajas que tiene realizar una página web. Este tipo de aplicaciones aprovechan tecnologías como la Service Worker, el caché de almacenamiento del navegador, el sistema de notificaciones Push, las bases de datos locales, entre otras tecnologías para que tu página web se vea, se use y se sienta como cualquier app nativa del teléfono. Desde su concepción, estas aplicaciones han demostrado mejorar las métricas más importantes de un producto. Son aplicaciones más usadas, reciben más visitas, generan más ventas y mantienen a los usuarios activos en la aplicación. Es por eso que empresas como Twitter, Starbucks, Uber, Instagram, entre otros, han construido versiones de sus productos como Progressive Web Apps. En Código Facilito, creamos nuestro segundo curso de desarrollo de aplicaciones web progresivas. En este curso, cubrimos los temas más importantes y las tecnologías clave para el desarrollo de esta nueva generación de aplicaciones web. A lo largo de las más de 60 lecciones, aprenderás cómo crear una Service Worker, su ciclo de vida, cómo y cuándo debes solicitar permisos para notificaciones Push, cómo hacer que tu página se vea aún sin que haya una conexión a internet, almacenamiento de datos localmente y muchísimo más. Al finalizar el curso, habrás desarrollado tu primer proyecto de aplicación web progresiva, una app a la que yo llamé What2Do, que te permite a través de listas manejar los pendientes de tu vida. La aplicación, por supuesto, aparece en la pantalla principal de tu teléfono como cualquier otra app que funciona en modo stand-alone, es decir, sin rastro de que se está ejecutando con el navegador. Además, recibe notificaciones Push, puede mostrar tus datos, generar nuevos y actualizarlos con internet, sin internet y con una conexión lenta. Este concepto de aplicaciones es el futuro del desarrollo web. Aprende todo lo que necesitas para desarrollar Progresive Web Apps aquí en Código Facilita.